El 8 de abril de este 2024 inició el juicio contra dos personas quienes son las sospechosas de cometer la masacre en Llano Bonito de Buenos Aires, un caso que ocurrió el 17 de octubre de 2021 y que consternó a todo el país. Los jóvenes sospechosos fueron detenidos el 27 de julio de 2022 tras cinco allanamientos hechos en Brunca y Volcán. Esto luego de una amplia investigación que indica que al parecer ingresaron a la propiedad de un estadounidense de apellido Sandusky de 61 años a quien mataron con armas de juego. También en el lugar murió un matrimonio y su hijo. El hombre de apellido es Quesada Cascante, 44 años, su esposa de apellido es Villarevia Rivera de 41 años y su hijo de 20 años de edad. También una pareja de amigos, una mujer de apellido Zúñiga Rodríguez de 40 años y un hombre de apellido Borbón Muñoz de 39 años. Tras los hechos en diciembre de 2021 el organismo de investigación judicial hizo un gran trabajo de recolección de más indicios. Para eso utilizó perros entrenados de la canoa del OIJ y la Fuerza Pública. El subdirector del OIJ, Michael Soto, destaca el trabajo que se hizo para tener hoy en el banquillo a estas dos personas acusadas. Cuando ocurrió este caso, bueno, y hoy todavía sentimos tristeza de gente inocente que murió, una cantidad importante y cruelmente. Invertimos muchísimos recursos en esa investigación para tratar de clarificarlas. Hizo un trabajo extenuante, importante y esperemos que los tribunales de justicia, con la prueba que presentamos con el Ministerio Público, pues puedan condenar a estas personas que para nosotros hay certeza de que cometieron este crimen tan atroz y tan despreciable. El funcionario reconoce que el trabajo no fue sencillo, se tuvo que utilizar mucha tecnología. Aquí recurrimos a la prueba técnica científica, ¿verdad? No fue sencillo, si invertimos muchos recursos humanos para tratar de acelerarlo de la forma más posible. Todavía más triste en que estamos hablando de víctimas inocentes y pues en aquel momento nos sentamos, analizamos, metimos bastante tecnología y bastante ciencia y bueno, prontamente pudimos clarificarlo y presentarlos a los tribunales de justicia para que estas personas reciban lo que corresponde. Este caso, afirma Soto, es donde murieron muchas personas inocentes. Sí, muy triste, muy triste, gente inocente. A veces, bueno, todos los seres humanos son valiosos, pero a veces tenemos circunstancias donde son personas que están metidas en actividades criminales. Aquí claramente estamos hablando de personas comunes, corrientes, buenas, como cualquier persona, como usted o como yo, que no debían morir y que tenían una vida por delante y estas personas les arrancan la vida muy cruelmente. Son varias las masacres en el país donde lamentablemente muchas personas han perdido sus vidas. He tenido a lo largo de la historia lamentablemente masacres, recordemos la de La Juelita en 1986, donde mueren seis personas. Esta de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica en Liberia también fue un caso muy triste, también gente inocente y bueno, esperemos que en el futuro no se vuelvan a dar, pero a esto les ponemos especial atención, hacemos todos los esfuerzos necesarios por esclarecer ese tipo de casos porque son tristes, son lamentables y como digo, personas jóvenes con mucho futuro por delante en la vida. El juicio se mantiene suspendido y continúa el próximo lunes. 38 son los testigos de este caso.